Estas son las runas más utilizadas con Timo Top en el meta actual, dominación, cosecha oscura, golpe de bajo, colección de globos oculares, cazar voraz, de secundaria o brujería, pilo láser, concentración absoluta, y a las tres chiquititas, fuerza adaptable, fuerza adaptable y defensa, bueno, hay vida, querido, y luego evidentemente flash y prender. Eh, salte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Timo Top, eh, ya sabéis, os dejo las runas en la descripción, en un link, como siempre, y pues nada, vamos a ver qué tal, hace bastante que no utiliza a Timo, ¿vale? Es, si no es de mis campeones favoritos, si no es de favoritos, de los que más, se empieza con la A, ¿vale? También depende de contra quién vayas a jugar, pero bueno, ¿cómo es? ¿Cómo es contra Sen? Lo que hay que hacer es intentar pokear de continuo, ¿vale? Pero con tener cuidado también de no perder miño, como acabo de hacer yo ahora, se me ha ido la pinza ahí, bastísimo, sorry. ¿Veis a Eisen? La ha cagado, no sé por qué he ido a por mi azul. Toma. Ya sabéis, chicos, lo que hace la E es envenenar sin más, por cada básico que dais, pues, dejéis un venenito, y la Q lo que hace es cegar. Lo que hace cegar es que falle... Oh, hostia, ahí lo he hecho muy mal. Lo que hace el cegar es que falle en los básicos, ¿vale? ¿Veis? Ahí se lo ha hecho. ¿Por qué? Por el simple hecho de que cuando estaba cuerpo a cuerpo, le tiro a la Q justo, y aprovecho porque me ha empezado a dar básicos y no me ha dado ninguno, en plan, ha fallado todos por el cegar, por mi Q. Y ahí lo que he hecho ha sido, por si acaso, para que no me dieran más hostia a los minions, ni incluso él, porque ya se le ha acabado el cegar, he hecho el flash hacia las hierbas. Así perdía la visión de mí. Y bien, así lo worth. Así que, se han agastado... Bueno, yo pasé... no sé dónde está el jungle enemigo. ¿Eh, Yasuo, en serio? ¿Un Yasuo? Así que mira, cómo mola el vaquero de esta skin, tío. Me encanta. Pues vale, vamos a ver qué tal. Vamos a pillarnos de primera, evidentemente, la Tormenta de Leandry. Está rotando lo siguiente. Y ya que no nos llega para el rubí, pues unas botas. Pensad también que, como Xen es un personaje cuerpo a cuerpo, le vamos a estar pokeando y jodiendo de continuo. Así que todo lo que sea daño y movernos más rápido... Perfecto. Contra él, así que... Lo único que clave, puse a la línea. Ahora Xen perderá algo de farmeo. Ese minion lo ha perdido. Por... Espera, 11 minions... A 12, bueno. Al menos me llevo una kill. No está mala cosa. Buena driven. Estoy jugando con estos, ¿vale? Por cierto, que no ha saludado ninguno, pero... Siempre intentar guardear. Vale, buena. Uy, me ha dado... ¿En serio? Guau, que alcance tú, increíble. No creí que me fuera a dar. Pensad también cuando el enemigo se acerca a vosotros, pensad que sois a distancia y el enemigo es cuerpo a cuerpo. Llegará un momento en el que se tenga que ir hacia atrás, volver como ha hecho Xen, pues ahí yo he aprovechado para darle un básico de gratis. Que a lo mejor no es que haga aquí mucho y tal, pero algo es algo. Ahí, ¿ves? Le he tirado la Q. Estaba clarísimo que me lo iba a hacer. ¡Ay, qué cabrón! Ahí se me dio a mí la visión. Ahí es eso. Estaba claro que iba a tirar su E. Lo de ir hacia mí... Y pegárseme. Y entonces lo que he hecho ha sido tirarle la Q en pleno aire. Y al llegar a mí, me ha empezado a dar básicos y no ha hecho nada. Pero Warwick ha... Pingueame, cabrón. Si vais a jungla, siempre que vayáis a arrancar una línea, pinguear en plan a lo voy. O yo que sé, o lo vamos a por este. O cosas similares. Porque si no, pues pasa lo que pasa. Vale, vamos. Va, vétete, vétete, si quieres. Nada, es que Xen... Nada, nada, olvídate. No, no, no. Olvídate de Warwick. Me llevo demasiado hostia de gratis. Al menos la línea ahora... Vale. Él la tiene puiseada, pero... Le va a costar... Ahora... La hitear. Estando yo aquí, jodiéndole. Lo único que bajo torre sí voy a perder algún minion. ¿Ves? Y un buen combo con Teemo es... Darle el básico y justo cuando ya... Justo cuando esté lanzando el básico Teemo, rápidamente la Q. Ahora más seguro es que si me adelanto Xen, me vaya a tirar su E. El de provocar. Vale, bien. Perfecto. Perfecto. También Teemo ahora mismo con cosecha arcana. Se llama, ¿no? Cosecha Jura. Cosecha Jura. Me he liado. Está rotísima. Vamos a ir poniendo setas. Ahora os explico un poco. Ponéis setas en el suelo, se hacen invisibles, y cuando las pisa un enemigo, pues... Explotan. En daño a área. Están muy rotas. No está guardeada la zona. Me puede venir Yasuo. Me puede banquear perfectamente. ¿Sabes dónde está Yasuo? Ni idea, ¿no? Vale, ni idea. Ahora sí que hay que tener un poquito de cuidado. También la pasiva de Teemo es que se queda aquí. Si te quedas quieto, te haces invisible, ¿vale? Que no lo he explicado antes. Y entonces al salir, tiene una velocidad de movimiento y encima de ataque. Y lo mejor es que si te haces invisible en las hierbas, te puedes mover en las hierbas. Siguiendo... Coño, avísame. Y a la par. Pero cabrón, a ver esto... Es que siempre les digo... ¿Me has robado ahí una minion, cabrón? Siempre les digo que cuando estoy comentando y tal, pues que no hablen mucho. Pero hombre, dime. Cagote, gankeo. Y ya está. Vale, he tirado la Q. He de tener cuidado. Porque si no, se me piden... Pues nada, rompemos rectángulos de la torre. Y nos sacamos un poquito de oro. Ya está, muerta, muerta, muerta. Perfecto, muy buena. Buenazo, eh. Ahí te tenías que le he quedado para romper más rectángulos, yo creo. Porque si Warwick está en mid, puede defender. ¿Veis, chicos? Si rompéis... Va, voy a poner aquí una seta. Ahí está. Ahora pongo otra. A partir de minuto 14 es cuando los rectángulos de la torre, que son su escudo, se rompen, ¿vale? Al romperse ya, pues, se rompe mucho más fácil la torre. Pero deja de tener esos rectángulos. Y entonces lo que hace es que no te dan oro. Porque los rectángulos son las partes de la armadura de la torre. Y si sois capaces de romperlo, pues os dan oro. Vale, está aquí Yasuo otra vez. Es en que llena. Vale, le he jodido ahí todo lo que he podido. Sí, vete ya, Zoya, vete ya. Hay que defender mid. Vale, Yasuo y Jungla están en mid. Así que no va a venir para acá. Ahí, estaba clarísimo eso. Uy, tenía al prender. ¿Me mata? No, no. Vale. Está la seta. ¡No la ha pisao! No, qué putada. Qué putada. Creí que la pisaría, tío. Se ha pasado por aquí. Qué putada, tío. La llega a pisar y le mato. No. Qué putada, chicos. Qué fail. Pero bueno, no pasa nada, chicos. No fui, la pude tener cualquiera. De haberla pisado, sí la habría matado. Y luego encima le he tirado la Q. Y claro, se me ha ido la visión de él. Porque estaba en las hierbas y ya me salí. ¡Ah, qué pena! Ahí he comido un un fallo muy grande, pero bueno. Cosas que pasan. Si vais, Tobi, intentad pillaros siempre un pink. Para ponerlo en estas hierbas de aquí. Porque el jungle enemigos puede venir desde el río o desde aquí. Porque si da toda esta vuelta, viene por aquí. Termina entrando por aquí. Entonces, si tienes el pink, pues... Bueno, vamos a empezar a poner las setas un poco... A ver si las poniendo. Porque sí que es verdad que las setas... Como he estado puseando de continuo la línea y todo eso. Ahí está. Le he puesto la Q. Ahora no me hace daño. Vale, perfecto. Tengo que poner más setas en las hierbas. Al menos aquí una. Por si acaso. Así, si me ranquea Yasuo... Cosa que no creo. Pero si me ranquea, pues... Tener setas en tu zona. A la hora de escapar, a lo mejor a esta se la terminas haciendo, ¿no? Que vas a escapar, van a por ti. Pisan una seta, se ralentizan, les hace daño. Vuelves, le vuelves a dar. Y entonces dicen, vale. Vamos a por él. Te siguen... Te vuelven a seguir y se vuelven a comer otra seta. Es eso. Es jugar con el enemigo. Lo que tengo que hacer es pusear, porque la torre está casi rota. Y sinceramente, da bastante ventaja romper una línea. Tanto a ti como al equipo en general. Vamos a guardear. Es más, vamos a guardear, aunque Yasuo sé que está en bot. Pero bueno, por si acaso, vamos a guardear por aquí. Luego hay truquitos, ¿vale? Poner las setas ya, incluso en su jungla. Vamos a ver si está su loot. No está su loot. Cámonos, tío. Vamos a dar un poquito de visión. Vamos a joderle la fruta, para que no entre Yasuo por aquí. Para que no la utilice. Y además lo bueno es que apenas he perdido minions, así que... Perfecto, entonces. Mira, ahí creí que Shen me iba a usar la E para lanzarse a mí. Ahora sabe que yo no tengo la Q. Así que hay que tener cuidadito ahora. Vale, ya la vuelvo a tener. Pues sí que tiene poco CD. Por lo que va. Ahí, justo. Vale, la cosa tampoco va tan mal. Shen lo está haciendo bien. Shen bot. Ok. Shen bot. Te pega a Akali, te pega a Akali. Te pega a Akali. Va, tengo que romper esto ya entonces. Porque si van a romper bot... Sí, Akali está aquí en top, ¿eh? Wow. Han hecho swap entonces, ¿no? Veo a Akali si me jode un poco más. ¿Ves? Le jodí la ulti. Ahí lo que hice fue moverme muy rápido con la W. Porque estaba clarísimo que iba a saltarme otra vez. Y ahí lo ha hecho lo único que... Claro, como me he ido hacia la derecha, pues... Se lo ha hecho. Vale, perfecto. Eh, Yasuo... ¿Sabéis dónde está Yasuo? Vale, en mid. Ok, ok. Es el jungla, ¿no? Que como siempre le veo en mid, digo, a ver si no es el jungla. Vale, pues puseo esto. Me quedo el gordo, que es muy importante. Y más con cosecha... Con la cosecha que tengo. La runa. Ahí está. Y nos va más. Lo que hace mucha gente también es... Cuando puse una línea... Va dejando las setas por aquí, por el centro. Justo por donde andan los minions. Dejan aquí una. A lo mejor otra aquí. Luego otra aquí. Y entonces al final terminas matando a la oleada de minions sin estar ahí. Y a la par, tu línea sigue puseando. Oh my god, tío. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacernos el bicho de Río. Y de ahí vamos a mid, a ver si podemos matar a Kali. Buah, voy directo a mid, por lo que veo. No, vale. Digo, no se la va a comer, pues sí. Vale, se la ha comido la seta gracias a los minions, creo, si no me equivoco. Ya está. Básico Q. Muere, muere. Tranqui. Muy buena. Ahí la cagada que ha hecho a Kali. Ha sido esa de... Yo creo que se tendría que haber ido desde el principio. Porque con mi veneno lo único que hace es que va perdiendo vida. Vale, eso está viniendo. Ok. Va, un básico. Cuérete. Quizás salte, ¿ves? Vale, falló. Perfecto. Vale, bien. Ya suena F. Ahí, cuando tenga el tornado tenéis que tener mucho cuidado. Porque lo puede lanzar en cualquier momento. Así que ahí me he ido moviendo y ya está. Y encima luego ha gastado el flash porque se le ha ido el escudo y habrá dicho, hostia, que timo me va a dar de hostias. Ahora vamos a romper esto. Sí, está viniendo, ¿no? Vale, vale. No, qué cabrón. Justo ha hecho. Vale, qué cabrón. Hice flash y justo hizo el flash. Putada. Vale, top más o menos. Me habría gustado que estuviera un poco más pulsada en mi línea, pero... Ahora mira, a ver. Hostias, 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 hostias. No, 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 tú no, cabrón. No, hell. Va, pues a... Ahí ya no podía hacer nada. No había visto a boli. Me ha aparecido boli de aquí, pero de repente... No me lo esperaba para nada, tío. Qué fail, tío, pero bueno. Esta partida está un poco complicadilla. Vale, ahora hay que romper bot. Voy a bot, ¿vale? Si queréis hacer swap, los de bot, que vais un poco mal, farmeáis ahí en top. Tened cuidado que... ¿Qué hace Kali? Yo creo que está fera de... Está... Está tildeada, yo creo ya. No, sí. Mid va a caer ya. Mid cae. Voy a bot porque mid... Encima, claro, evidentemente ya acabó el minuto 14, así que... Ahora las torres no aguantan nada. Con Teemo sí que es... Lo mejor es hacer split push, ¿vale? Que pues eso, puse líneas y romper torres sin parar. Que pues sea mucho de una, pues te vas a otra y... Hacen lo mismo. Y lo bueno es que con las setas se ven como ward. Pone setas. Puse ahí la línea más rápida. Joder, chicos. Así es, uff, 7-1. Voy a intentar romper bot, ¿vale? No, no, no. Yo creo que podemos ganar, loco. Yo creo que esto se gana. Hazme caso. ¿Creéis que me esté... Que me puede estar bajando alguien? Están todos por ahí, ¿no? Si veis a alguien que desaparece, avísame. Es que te tengo muy bajo. ¿Quién acaba de hablar? Vale, se quitaron. Vale, al menos rompo esto, yo creo. Cuidado que como os pillen nos matan, ¿eh? Vale, baqueo, estoy baqueando. Vale, sigo pushando, sigo pushando. Intentad joderles el back, pero no muráis. Y mirad top, ¿eh? Está Yasuo. Vale, ha muerto dos. Voy a intentar romper esto, pero no sé dónde está Pyke. Chicos, intentar hacer heraldo. ¿Ves? Hacer heraldo, que está hasta aquí. Vale, bien, le volví a dar un básico de gratis. Vale, bien, me voy. No, porque Warwick está bajando y es el jungla. No sé por qué no ha ido al heraldo. No sé qué hace. Pam, param, pam, param. Me gustaría. Voy a pulsar esta línea. Es que hay un gordo. Y por la runa que tengo, me viene súper bien hacerme gordito. Ya sabéis, chicos, nos maximizamos la E. De ahí la Q y ya por último la W. Y siempre que podéis, evidentemente, la R. Uf, Warwick va a 3-8. Hostias. Está jodido esto. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ponernos... Sí, vamos a dejarnos ese me... Ese guardo. Esto... Vale, voy yo a bot. Al menos se va 5-1. No va mal. Es que soy min supor, pone, tío, Dark. Deja de vacilar, cabrón. Que has estado todo el puto rato diciendo... Déjame jungla y soy min jungla. Cabrón. Vale, bien. Al menos me queda el blue blue. Lo iban a robar ahora. Tened cuidado, eh. Yo voy a estar pusheando bot. Pero tened cuidado, que no tengo TP. Vale, bueno, chicos. Voy a ir a seguir pusheando. Si podéis pushear alguno, Draven... Tendrá que estar pusheando. Vale, pushead mid. Mid, mid, mid. Ya que estáis ahí. No, salvo. No tiene R, no tiene R. Muy bueno. Uf, que como me he salvado a esa R con el Zomias. Oigo. ¿Y yo? Vale, siento haber estado ahí AFK. Que está dando vueltas. Es que me están hablando mi madre. No, habéis muerto otra vez. Joder, tíos. Que podemos ganar. A ver. Estoy yendo. Vale, buena. Warwick. No mueras, eh, Draven. No mueras, no mueras, no mueras. Espérame. Voy por aquí, eh. Voy por aquí, voy por aquí. Estoy yendo. Joder, el puto boli. Como juego de macho. Vale, creo que lo matas, ¿no? Vale, worth. Worth. Vale, bien, chicos. Oh, buenísima. Vale, buenísima. Vale, voy a top. Voy a pushar top, ¿vale? Bueno, 1500. Voy a vaquear mejor. Si tuvieran muchísimos tanques, bastante vacío, sería primordial. Pero viendo el equipo que tienen... Bueno, tienen dos tanques, eh. Eso sí que es verdad. Me voy a pillar esto así de canteo. Si no, iría por... O bien el sombrero. Si tuviera más oro. Si fuera más bien, iría por el sombrero directamente y tal. O si me estuvieran jodiendo mucho y eso. A lo mejor el Zhonya estaría bien, pero porque da armadura y luego, pues, lo de la activa que da. Lo de hacerte de oro y eso. Pero prefiero penetración mágica. Ahora mismo. Porque hay dos tanques. Y rápidamente le puedo terminar bajando. Estoy pusiendo top, ¿vale, chicos? Ahí está. Ahora mismo muchos me dirán que no estoy apenas guardeando ni poniendo setas en su jungla y cosas así. Pero porque es que el equipo enemigo está todo el rato peleando. Yo lo que hago es split push. Por eso mismo estoy aprovechando incluso las setas en vez de ponerlas como wards. Las estoy usando para pusear más rápido. Uuuh, qué putada. Vale, estoy en top, eh. Estoy dándole a la torre. No muráis. Que no muera nadie más, eh. Si no, estamos jodidos. Pasa ahí un ward. Pero por eso es que el año lo tengo ya. Mierda, ahí viene este, eh. Me cago en la puta. Es que no tengo mana. 9-1 va el paik, hostia. Debe tener unas hostias que te cagas, eh. Vas a vender las putis. Espero para esto. Vuelvo a top, ¿vale? El red se lo habrán hecho, eso está claro. Iba a ir a mirar, pero para qué es perdida tiempo. Sé que se lo han hecho por cojones. Además estaba Yasu hace un momento ahí. ¿Ves? Ya se lo tiene red. Tened cuidado, chicos. Vale, yo creo que me puedo llegar a hacer a Sen. Porque vas a ir pusheando. Aprovechando que... Me voy a meter en estas hierbas. ¿Qué cabrón? ¿Y justo se va en serio? Ah, no, mira, mira. Aquí está. Sí, no, vale, vale. Sí, a lo mejor se hacen el... Ah, no, van al dragón. Yasu está yendo al dragón, vale. Vale, yo voy a seguir pusheando top. Me gustaría hacerme el blue. Si no, se lo está haciendo este que no creo. Vale, se lo hizo. Rompo la torre, aunque no haya minions. Vale, perfecto. He roto top, ¿vale? Vale, SS todos, ¿no? Hay que tener cuidado aquí ahora. Mierda. Cago en la puta, ¿ves? Sabía yo que... Me tenía que haber herido. Es que Pyke está... Fedadísimo ahora. Holy fuck. Nada, ten cuidado, te van por aquí. ¿Ves? Bueno, sí, intento. No moréis, ¿eh? Ahora si morís, perdemos la partida. Iros todo, banquear y defender. Menos mal que no te hagas el tornado, si no. Ayuda, Draven. Vale, bien. Ya está, ya está, ya está. No, el inhibe y venderlo, yo creo. No podéis hacer mucho y como os maten. Pero no lo pueden quitar el inhibe. Vale, sí, salgo ya, entonces. ¿Se ha bajado la Q? Puta, que justo me he quedado con el loro ahí. Justo, justo. Que ha sido. Voy a bot, ¿vale? Vale. Jugué todos los hechizos. Vale, ven. Vale, fallo. Perfecto. Ahí está. Pongo los Z. Y fenomenal. Iros a defender. Es que no sé por qué habéis venido todos, todos, si ya estaba muerto el otro. Os habéis quedado todos aquí. Se ha resuscrito. Muchísimas gracias, Fran. Un abrazo gigantesco. Ahora te meto en el sorteo de cofre misterioso, loco. Se agradece de corazón, tío. Voy a pulsar bot, ¿vale? Hostia, que está hasta aquí, en serio. Coño, susto me ha dado. Joder, puta. No puedo seguir. Un barrio me estaría bien, ¿eh? Cómo muele el baquio. Mira, el helicóptero. Vale. Ahora sí que voy a ir a por el Zonias, decantísimo. Prefiero el Zonias antes que el sombrero, por el equipo que tienen. Tiene mucho AD, además. Todo su daño es AD, y el único AP que hay en equipo no hace una mierda, porque acá hay es malísimas. Sí, vale. Si driven, puse a top. Tendría que estar en bot, ¿no? Vale, estoy en mid, ¿vale? Porque a Lux a lo mejor ahora la matan. Van a ir al varón, no jodas. Matan a Warwick. No me jodas, tío. Si te matan, se hacen varón. No. Putada, tío. No, no, no. Fallaste eso, Zoe. Fuck. ¿Y si lo puedo? ¿Si lo hiciste? Shit. Tales. ¡Bing! Me he traído, mierda Paso, paso, mía, bastante Uff, estoy haciendo unas cosas que no sé cómo las hago Se ha puesto en 5, eh A ver qué tal Vale, buena Ahí está Ah, qué putada Qué pena que no te haya llegado esa Eh, mirad, top, eh Eh, bot, querido Dice bien en pulsar antes Vas a mid Va a tirar la E Bueno, al menos le da cola Ay, qué cabrón, se fue para allá Metimos la sombra Oh, has da alguien No Creí que sí Vale, vamos a romper esto ¿Dónde va, Warby? What? Warby, ¿qué has hecho? Están todos vivos, están todos vivos Vámonos ¿Hoy ha quedado? Ah, bueno Iros, Iros Me he quedado esto, eh, Warby Tienen todos hacia el naso Vale, bien Es que no teníamos nada, necesito Y esto Esto no lo tenemos que quedar, eh Warby, tío Holy fuck O van todos por río, eh Hostia Nada, me... Ahí no podía hacer mucho, Lux Es que no llego, me cago en la puta por el alcance He muerto por indecida Por... Es que no por lo que no se lo vale una seguida, ¿no? Uff Eh, vale, que Driven defienda ahí, buena Onda solo para ellos Ya, pero... Volidar la que va a empezar solo Vale, Paik acaba de... Va a quedar, eh Vale, a Kali Vale, y se ha comido la trampa Perfecto, es que si me ha tocado a Kali Uy, que pena Oh, oh Oh, oh Oh, oh Pobrecito No creo yo Estrés Ah, jodete Jajaja Vale, bot Ay, pobrecito Es que están todos vivos y están todos en SS Es que si no iba todo bien me podía pusear Pero es que si no sé en dónde están los demás Tampoco puedo hacer mucho ahí Que putadote No muráis ahora, eh, no muráis Warwick, ¿qué hace Warwick, tío? Tampoco Vale, falló Fallaron todos ¡Ah, ah, ah! Han fallado todos, han fallado todos Vamos Al final esquive eso Oh, puto Sen Cabrón Focus a Kali casi que nunca, porque es malísima, eh Bueno, si la tenéis ahí a... A punto de matarla, pues sí, pero... Eh, eso sí, le meto un huevo a Boli, ¿ves? Por eso mismo, chicos, me pegué lo que os dije antes, eh El bastón Bastón del vacío Metí muchísimo a Boli Y a Sen también le meto bastante Es penetración mágica, por eso Vale, Asu estaba... Estaba puseando bot, eh Y está línea abierta, es la putada Voy para allá Voy a top Driven, tú puedes con... Vaqueo yo también, ¿vale? A bot Porque es que yo creo que Driven contra Asu yo creo que no puedes No, no puedo Sí, estoy yendo, estoy yendo, tranqui Vaqueo y voy Encima tengo el Zoniar, vale Defiende eso, eh Estoy, estoy Oh, go Vale, no me da, perfecto Ahora tiene el... La pared Vale, perfecto Ha salido Medianamente worth eso Las setas Sí, la verdad es que sí, eh Perfecto, vale Ha salido worth, eh Hemos defendido a la Inibi, ha muerto, pero ha muerto dos de ellos Además tenía al Zonias, así que... Vale, perfecto Joder, Warwick contra el Warwick, tío, pero porque vas solo todo el rato, loco Oye, a veces te veo siempre solo contra 8 Pienso que son 5 Vale, me ha traído ese No, ya sigue No, ya sigue, ya sigue, cabrón No, Warwick Una puta Ay, dios Vale, yo creo que podemos... Podemos hacernos el... Voy a intentar matarme, quizá Vale, vamos a hacernos este bicho Y el varón, eh, varón, varón A lo mejor voy a intentar romper, Draven Quédate si quieres Defendiendo a los Inibis Joder, el varón lo que me mete, coño Warwick, ¿pero qué? ¿Por qué ha sido para allá? ¡Warwick! Tío Ahí, tanquea tú, Warwick Porque si no estamos jodidos Rápidamente, eh Buah, viene ya Lo que hay Vale, el Nassor, el Nassor, el Nassor Warwick, dale Bueno, vale, vale, al menos he muerto y tal Pero bueno, al menos... La puta es que yo no tomo Nassor Uff, uff Vale, habéis muerto los dos Pero bueno, al menos dos de vosotros tenéis Nassor Y nos hemos llevado oro y demás Tenía el Zonias Pero como... Estaba tan atento yo al varón Porque digo, como no lo robin, me cago en la puta Y se me ha ido ahí la pinza Vale, ha muerto al final Warwick No se lo he dado a David, un saludo a Renato Gracias por seguirme a romar No muráis, eh Ese Inibis lo rompen Lo rompen, lo rompen Salgo en seis Bueno, espérate Sí, lo rompen Bueno Venderlo y ya está Tampoco podemos hacer mucho más Vale, voy, eh Voy, 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 voy Joder, sí que mete también Y no ha roto el Inibis ¿En serio? Joder, los minions, tío Lo habéis visto el bodyblock Madre, loco Joder Sí, sí, sí Seguimos en mid a full Defender bot En que Zoe defienda Pero no vayas tú también Buf Acá leí muy malas Si acabe leí muy malas No sé por qué has sido tú también, Lux Dicho de que yo salgo ahí Ahora estaríamos dando la torre Bueno, la rompemos rápido, pero Va a ir a por ti, eh Draven, pongo sus setas Tengo, tengo la E Vale, perfecto, Inibis Bien Venga, que esto se gana, coño Esta partida se puede ganar Vas al Drake Vas al Drake Drake, Drake Hostias, aquí hay alguien Tenías que haberlo empezado Tenías que haberlo empezado Tenías que haberlo empezado Ahora mismo, Warwick Quédatelo tú, Draven Si quieres Me rayo yo solo Yo creo que podéis ir por vosotros Yo mientras puseo esto Voy a poner setas Aquí Para que cuando vayan los minions Las vayan pisando Ya que estoy aquí Voy a poner estos minions Vale, buena Verá, chicos Que esto se gana, joder Joder, ya me hace un sabatimo, tío Que recuerdas Como mola el campeón ¿Veis? Las setitas Vas a seguir dejando Bueno Ufff Es ese todo el mundo Yo creo que me tengo que ir, ya sé Dejo hasta aquí Warwick, vete Warwick, tú vete Vale, ah, vale Defender top Yo estoy en bot, eh Vale, Pyke está allí Lo único es Yasuo, eh Que el Yasuo también mete que te cagas Y si, yo le joderé Pero con su excusa Me jode a mí Ten cuidado, Warwick Está solo, eh, Warwick Vale, eh, chicos Los inhibis, eh Vale, pues Ya que está aquí Warwick Vamos a reventar la torre Warwick Vamos Vamos Eh, el inhibe, eh Warwick Cuanto antes mejor Así salen ante los minions grandes De nuestra base Y nos ayudan antes Vale, buena Estoy solo No No ¡Lux! ¡Oh! ¡Justo el mordisco! Hice flash y me dio el mordisco Debole ¡Ah, me maté a Kali! Vamos a salvo ¡No, Lux! ¡No! Vale, buena Y vete, eh, Lux Esto Vale, bien, 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 bien A esto se gana, coño Tened cuidado Tened cuidado No muréis todos, eh Zoe está muerta Vale, bien Asen, chicos, Asen Warwick No, ya No, ahora ve, Draven, ve Para ayudarle Yo creo que podéis Baja Lux Por aquí, eh Va Lux ahora Vale, buena, bien, bien No me jodas que Buah, qué pena No muertos, eh Putada Si no, nos habría dado Es una ventaja de que te cagas Pero bueno, está bien la cosa No va mal Voy a pusear top, ¿vale? Dejarme a mí pusear top Gracias por seguirme, Tinchito Rex Que no utilicé antes, sorry En plena acción Aquí En el gameplay Lo bueno es que ¿Ves? Ahora salen los minions nuestros Los gigantes estos Los gorditos Así que está bien la cosa Eh, Warwick Estás solo, eh Warwick ¿Qué haces? Ten cuidado, eh Vale, sigo en top, sigo en top He querido a poner setas Vale, no muráis, eh No muráis, no muráis Dejad que puse top Y entonces luego ya si queréis Nos peleamos Pero ahora no, ahora no Bueno, pues no, ni puto caso Bueno, pues rompo esto Están muertos, están muertos Vale, bien He roto el inhibio Vale, mate Vale No me jade, hemos ganado Yo creo Joder, coño, el veneno, cuánto dura Me está dando la torre Y hemos ganado No me jodas Está perdidísimo, está Vamos Ahí está, vámonos Buenísima la partida Ha estado bien, ha estado bien Veis, chicos, os lo dije Esta se ganaba Es lo bueno del split push Que parece que no Pero... Si terminas aguantando mucho la partida Al final, mira Hemos ganado Hemos ido rompiendo top Luego un poco win bot Luego otra vez mid Luego otra vez post Luego top Y mira, al final Joder, hemos roto Los dos inhibis de mid Y ya al final de top Así que ya sabéis, chicos Si os os gusta, like Si no os gusta, dislike Dejadme en el caja de comentarios Que os ha parecido Y deciros también Que os agradecería Los comentarios que me haces También los campeones Que queréis que traiga al canal Y bueno, además, chicos Un placer